Nuestro país donde se genera la noticia, en los momentos que usted necesita estar bien informado. AN7 Noticias en sus tres emisiones diarias. Seis de la mañana, una de la tarde y nueve de la noche. Estamos para llevarle el contenido noticioso más completo, veraz y objetivo. Por eso hemos sido, somos y seremos el noticiero de los dominicanos. Y como noticiero de los dominicanos, nos llena de alegría poder iniciar esta semana, llevándoles muchas informaciones en este lunes y en esta emisión de AN7 Meridiano. Como nos caracterizamos por poner siempre la tarde de hoy en manos de Dios, vamos a conectar con nuestro querido pastor Israel Brito para tener ese momento de reflexión. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios te bendiga mucho. Hoy es lunes. Hoy es lunes 28 del mes de septiembre. Nosotros queremos hoy comenzar este tiempo de noticias en AN7 Meridiano. Como siempre lo hacemos. Lo hacen todos los días. A mí me toca hacerlo algunos días de la semana. Es pidiéndole al Padre que nos ayude, que nos cubra, que nos bendiga, que nos acompañe en todo lo que hacemos. Entonces, si tú tienes alguna necesidad en este momento, tú no me necesitas a mí. Tú puedes perfectamente, ahí donde tú estás, pedirle al Señor que te ayude, que te cuide, que te bendiga, que te supla. Así es que simplemente acompáñame en oración y tú le pones a Dios tus necesidades y tus peticiones. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que si a ti venimos, tú no nos echas fuera. Que si te tocamos la puerta, tú abres y que si te llamamos, tú respondes. Tu palabra promete que tú estás atento a las peticiones de tu gente. Y queremos pedirte, Señor, tu ayuda. Queremos pedirte que tú seas con cada persona, cada persona, cada familia de este país que en este momento está necesitado de tu ayuda. Mira que estamos comenzando, Señor, un mes nuevo en unos días. Ayúdanos, cuídanos, bendícenos y permites que podamos movernos con fortaleza y con tu apoyo. Te lo pido en el nombre de ese Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor, por estas bendiciones, por esta buena vibra que está llegando a los hogares de las familias dominicanas en este lunes. Así es bueno iniciar y continuar esta tarde. Estaremos hablando de una situación que está ocurriendo en Atenuevo de Managua. Y es que allí los residentes están cansados, pero en esta ocasión no es de trabajar, más bien es por la ola de delincuencia que existe en esta zona donde se llevan a cabo atracos en plena luz del día. Cuando pienso en eso me pongo muy mal, porque no es por lo que se llevaron, sino el maltrato que mi niña recibió y los golpes que ellos le dieron para que ella diera el celular. Cuéntanos, Denise, del más reciente asalto que sucedió aquí en el Roval Basel. Bueno, eso fue el martes a las 2 de la tarde. Ellos llegaron y entraron, como ustedes han visto, yo les mandé el video. Debido a esa situación lo que hicieron fue que me le maltrataron mucho a la niña porque ella no quiso soltar el celular. De hecho, tiraron un tiro ahí que yo me asusté bastante debido a esa situación porque la niña, como una niña de 13 años, ya no entendí esas cosas. Y yo le decía, entrégalo, entrégalo, pero ella no entendí esas cosas. Ellos tiraron el tiro, luego la niña salió para acá, luego él se encaramó aquí encima de esto con la pitola, siéndole así. Ustedes lo van a ver en el video. Y el otro entró y ahí la zarfogió y le quitó el celular. O sea, que la llegaron a golpear y... Claro, la llegaron a golpear. Ella estaba bastante golpeada en la cabeza. Yo fui a la clínica y fui a hacerle estudio. Y ahora ella está con un temor atemorizado que ella no quiere salir de la casa. Ella no quiere salir de la casa debido a la situación en la que se encuentra, tú sabes. Son niños, no son personas grandes que tienen la capacidad de poder pensar y analizar lo que le está pasando. Ella entendía que eso era de ella y que ella no tenía que soltarlo. ¿Usted subió presente justamente? Claro, sí. ¿Qué le dijeron cuando ellos penetraron aquí la farmacia, qué le dijeron? Que ellos venían a recoger. Y yo le dije, bueno, si te venían a recoger, ahí está la caja, cojan. Y al verla ella sentada aquí con el celular, él le fue encima a ella de una vez. Ok. ¿Nos puedes mostrar específicamente el lugar donde fue que sucedió todo el forcejeo? El forcejeo surgió, ella estaba ahí y él le cayó atrás y salió por ahí. Y allá fue que él tiró el tiro. Si tú puedes ver, la pared está abierta aquí debido al tiro que él le tiró a ella ahí. Ella estaba ahí forcejeando. Ustedes lo van a poder apreciar en el video cuando uno de ellos trata de jalarla a ella hacia arriba para quitarle el celular. Ella no se lo deja quitar y vuelve otra vez de allá para acá y rueda hacia allá. Entonces ahí entran los dos otra vez. Uno es en Caramay y el otro la forcejeo y le quitó el celular. ¿De esta situación han ido a la fiscalía? Sí. Yo hice, fui y puse la denuncia. Me dirigí a donde ustedes para invitarlos a que ustedes vinieran a tomarme la denuncia para que esto fuera público. Para que no se quedara así debido, no por lo que se llevaron, sino por la situación en la que se encuentra mi niña emocionalmente. Y yo también. ¿Sabe más o menos la cantidad de dinero que se le llevaron? No tengo un estimado generalmente porque yo había puesto un dinero para devolver. Y no tengo generalmente un estimado de cuánto tenía en la caja. Pero sí se había vendido ya en ese horario de la mañana. Cuéntanos, esta no es la primera vez ya que sucede un asalto aquí en esta comunidad. No, han sucedido varios, varios asaltos. Pero este fue el que nosotros vivimos especialmente. ¿De qué manera le ha afectado a usted? Me ha afectado mucho especialmente con la niña porque debido a que ve la situación en que atraparon a las niñas, yo lo único que pensé ya que la iban a matar. Y yo hasta 15 minutos más o menos que yo había salido de aquí porque yo siempre la acompaño a ella debido a eso mismo, a que la soledad y yo siempre permaneco con ella aquí, ayudándola y haciéndole compañía por eso mismo. ¿Qué tal es el patrullaje policial aquí en esta zona? Como tú puedes ver, aquí siempre permanece solo. Las calles permanecen siempre solas, solas. Uno está aquí, como dice uno, abandonado. Nosotros salimos por ahí, nosotras las mujeres, salimos por ahí y cuando venimos llegando tenemos miedo porque eso es a cada instante un atraco. Como tú puedes ver, de hoy fue a Denny. Eran habidos varios. Todo este tema de la delincuencia que nos está arropando, entonces queremos que el presidente o quien sea tome carta en el asunto porque hoy fue a nuestra niña, pero la semana antepasada fue el negocio de aquí al lado, hace dos semanas otro negocio ahí. Por aquí no se puede caminar de día porque realmente los atracadores... Ni de día ni de noche. De noche mucho menos, de noche mucho menos, porque aquí los ladrones andan en plena pandemia más sueltos que de día. Aquí se robaron un motor hace como un mes. Lamentablemente hoy fue el caso de la señora Denise aquí en su farmacia y su niña que lamentablemente resultó bastante golpeada por parte de esos delincuentes. Entonces, todas las personas que se encuentran en este lugar, ustedes lo pueden ver en sus ojos, que están muy afligidos ante esta situación. El temor que sienten cada día, cada mañana es sumamente fuerte. ¿Algo más que usted quiera decir? Un llamado a las autoridades, Denise. Me quiero dirigir a la Procuradora General de la República. Ella es madre también y queremos que tomen carta en el asunto con esta situación. Al presidente, te elegimos y queremos que usted ayude a la ciudadanía en todos estos casos. Generalmente la delincuencia está arropando a nuestro país. Nosotros estamos aquí, que ya tú no puedes tener la puerta porque ya tú vives aquí como si tú estuvieras encarcelado. Que tiene que estar obligatoriamente cerrado para todo. Por eso mi llamado es a la Procuradora General de la República. De que tome carta en el asunto y que ponga manos duras con los delincuentes. No solamente en este sector, sino en todos. A ley de seis meses, con el horario establecido del toque de queda todavía, los ciudadanos llevan a cabo enfrentamientos ante los agentes policiales. Esta denuncia la recibimos a través del 829-420-1245. Y es que los ciudadanos no respetan estas medidas mientras los agentes están realizando el patrullaje en diversos sectores del país. En este audiovisual que recibimos es un ejemplo de lo que sucede en nuestros barrios, donde los residentes entraron a pedradas a los uniformados que llegaron a poner el orden. Y eso fue lo que sucedió. Escuche usted. No puedo bajar, Pitino. No puedo bajar. Me dan después a mí. Soy supoque, Pebe. Ay, guau, Dios mío. Pebe, por favor, ayúdame. Ay, Dios Padre. Dios Padre. Pebe. Pebe, por favor, ayúdame. ¡Auxilio! ¡Se está muriendo uno aquí! ¡Auxilio! Pebe, Pebe, por favor, ayúdame. ¡Auxilio! Pebe, por favor, ayúdame uno. ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Por favor. ¿Vienen ahí los policías? No, loco. Es gente que... Ya, loco, le vieron a la gente y se supoque en el pecho, loco. ¡Vamos, por ayuda, loco! ¡Se está muriendo, loco! Por favor, ayúdame. ¡Ay, ay, Dios mío, ayúdame al médico! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! Tranquilo, tranquilo, espera. ¡Uy, uy, uy! Estamos escuchando a uno de los ciudadanos que le alcanzó una bala. En el video incluso vemos como los agentes llegaron a un barrio donde estaban realizando una fiesta en pleno toque de queda ante las acciones negativas y la resistencia por parte de los moradores de la zona. Los policías lanzaron varios tiros y, a consecuencia, entonces, tres personas resultaron con heridas de balas. Según las informaciones sobre este hecho, se produjo en el sector El Dique del ensanche osado. Y seguimos hablando de una situación insólita. Como si fuera poco, un ciudadano nos informa que el tránsito fue detenido en la autopista 6 de noviembre. Nada más y nada menos. Mire usted en sus pantallas por jóvenes quienes disponían a realizar carreras clandesinas. Nada normal que me pararon aquí en la autopista 6 de noviembre porque van a hacer una carrera. ¡Qué bonito! Míralo. Se recuerda que la autopista 6 de noviembre es una de las más utilizadas por jóvenes para realizar este tipo de carreras. Acción que está prohibida por las autoridades. Además, es una de las vías de nuestra capital donde más accidentes han ocurrido. Pese a esto, algunos continúan efectuando dichas actividades. Y seguimos ampliando informaciones que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp. Miren ahí, en la calle 25 de la avenida Fernando Navarrete. Eso es en los Minas, Santo Domingo Este, se registró un siniestro, el cual destruyó la parte interior de una vivienda ubicada en el segundo nivel. Hasta el momento se desconoce qué produjo el incendio. Nos indican que ninguna persona resultó afectada físicamente. Esta información la recibimos a través del 829-420-1245. Todavía usted está a tiempo de enviarnos cualquier denuncia. Y así se mantuvo el ambiente este domingo en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, donde los moradores estuvieron hasta altas horas de la noche compartiendo bebidas alcohólicas y escuchando música a todo volumen. Usted ve ahí en las imágenes la aglomeración en las calles sin tomar en cuenta el horario establecido del toque de queda. Mientras que luego de percatarse sobre la llegada de los agentes policiales, mire ahí en sus pantallas, los comunitarios se emprendieron la huida ante cómo que esto estaba pasando para no ser atrapado por las autoridades. Hablamos ahora de los municipios de Roalba, segundo, ellos están solicitando a las autoridades el arreglo de sus calles. Viviana González trasladó a este lugar para conversar con ellos y verificar la situación de sus vías. Tenemos calle, aquí esto es un desastre. Aquí cuando llueve esto se llena, se inunda y el agua antes se iba rápido, parece que no tenemos drenaje. Esto es un desastre. Cuando pasa el agua tú tienes que esperar un rato para tú poder salir de tu casa. Y no hemos cansado de ir a obra pública. Yo he ido allá con una comisión y dicen que tenemos los afertos aprobados, pero no se da el caso de que no resuelven nada. Tenemos ya... Esto es un residencial, supuestamente nos decían que había que esperar 15 años. Ya los 15 años están y no nos resuelven nada. Y cada vez tú compras un vehículo y se te deteriora de una vez, los amortiguadores se dañan, todo, porque no sé qué pasa, pero no tenemos solución aquí, no nos solucionan nada. ¿De qué manera le ha afectado el mal estado de estas calles? Mi amor, pero mira cómo anda el carro, mira cómo anda una. Imagínate, cuando llueve lo que no tiene un vehículo es con los zapatos en la mano, imagínate. ¿Qué piezas le ha dañado de su vehículo? No, se dañan los bussings y los amortiguadores de los vehículos se destruyen. Y además uno paga sus impuestos en un país donde se le van 3 mil millones a un solo, que no hay un ching de brea, un ching de talbia, caramba, para los que pagamos impuestos. Me gustaría que arreglaran esta calle. ¿De qué manera le afecta el mal estado de la calle? Oh, manita, la calle. Cuando llueve esto por aquí, esto se vuelve un río. Esto se vuelve un río, feísimo, feísimo. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces para que esa agua no se quede acumulada? Arreglar bien esa levantura ahí, para que el agua se vaya. No hay manera de irse, esto por aquí se funde de agua. Tenemos mucho tiempo en espera de las autoridades. Hemos sido olvidados por los ayuntamientos, por la autoridad pasada, y le pedimos al ayuntamiento, a través del Ministerio de Obras Públicas, que vengan auxilio de nosotros, también a la CAS, porque tenemos mucho desperdicio de agua, y que vengan a arreglarnos la calle, porque ya este proyecto tiene alrededor de 15 años. Comunitarios en el Roalba II aseguran que tienen más de 12 años, a la espera de que las autoridades vengan y resuelvan esta problemática. Como ustedes pueden observar en sus pantallas, se trata del mal estado de sus calles. Hay un fuerte pedregal y por vareda. Otra de las problemáticas que les afecta a ellos es este cúmulo de agua, que ustedes pueden observar también igual. Ahí ustedes pueden ver el agua verde, el agua residual, que sin duda alguna ha provocado un sinnúmero de enfermedades en este sector. Por lo que ellos hacen un llamado a todas las autoridades competentes, tanto a la CAS como al Ministerio de Obras Públicas, para que se apropien de esta situación. Que vengan a corregir la avería, botaderos de agua, también tenemos muchos atracos, vienen a atracar, por eso mismo, estamos abandonados en todo, en todos los sentidos. Tenemos muchas fugas de agua, agua potable, que es vital para muchos. Ahí llevo yo dos botellones para mi madre, que vive en otro sector que no tiene agua. Esta corriente de agua que baja desde allá arriba, ¿eso es una fuga o eso es...? Es una rotura, una de las tantas roturas que hay, que la producen realmente gente que, improvisado en eso, comienzan y rompen tubos para hacer conexiones. ¿Ya se ha reportado esto? Sí, sí, en número de ocasiones. Incluso la misma CAS ha venido, no podemos negarlo, en algunos momentos, cierra la llave de paso general, corrige alguna fuga, pero vuelve otra vez al poco tiempo. No hay mucho control en eso. ¿No se ha podido determinar qué lo provoca? Sí, sí, la misma gente que viene y hace conexiones improvisadas, diríamos, sin realmente la técnica. Además de eso, a veces quizá abren con mucha presión las llaves de paso generales y eso también provoca que haya alguna rotura de tuberías. Pero es básicamente la gente la que comete la anomalía. Seguimos siendo su voz y compartiendo esas imágenes que usted nos envía a través del 829-420-1245. Eso es en el municipio de Bajo Secaina, específicamente en el sector Cacique, una joven embarazada con tres niños, perdió su vivienda debido a un fuego que le dejó todo hecho cenizas. Los vecinos piden a las autoridades que acudan al auxilio de esta joven madre que quedó sin nada. Así que cualquier ayuda que usted pueda colaborar, llamar al número 829-316-2170 o también puede escribir hacia el WhatsApp al 829-784-9212. Repetimos, 829-316-2170 y a el WhatsApp al 829-784-9212. Yo estaba durmiendo cuando pasó, se fue un alambre que se prendió. Fue por algún circuito que se quemó la casa. Ok, pues como ustedes pueden ver, estamos aquí con su familia. Esta era su casa. Ahí estaban todos sus trastes. Entonces, así quedó eso ahí. Así quedó Daniela. Solo carbón, como ustedes pueden ver. Así es que las personas que tengan un corazón de este grupo comunitario y de toda esta gente buena, entonces, por favor, el que pueda dar la mano, estaremos en el cacique en el lugar de los sellos. Y esto pasó en el sector Ramón Santana de San Pedro de Macorís, donde un grupo de policías entraron a esta vivienda para llevarse un motor propiedad de un joven que está grabando a legado robo, él dice. Las autoridades aseguran que esta motocicleta era robada, pero no pudieron hacer nada ya que él contaba con los papeles necesarios y estaba en regla. Los comunitarios aseguran que los tienen en zozobra ya que no es la primera vez que tienen este tipo de conducta. Producto de eso, la madre de este joven sufrió un ataque y tuvieron que llevarla a emergencias. Mírala ahí, la policía de Guasa que vino a mi casa, a mi casa, a mi casa, a mi casa, la policía de Guasa. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mi mamá se puso mala, y mi mamá está mala. Espérate, espérate, espérate. No, yo no voy a llevar a nadie, que aquí todo el mundo sabe que yo no soy ladrón, aquí todo el mundo sabe que yo no soy ladrón, aquí todo el mundo lo sabe, yo lo voy a grabar, aquí todo el mundo sabe, coño, que yo no soy ladrón. Todo el mundo lo sabe, yo no soy ladrón. Tienen a uno alto, ya. Y lo estoy grabando, todavía lo estoy grabando. Te estoy grabando a ti. Te estoy grabando. En los tribunales nos vamos a ver. Ya, cabrón. Nos lo vamos a ver. Nos lo vamos a ver en los tribunales. En los tribunales. Manda de banda esta gente, maravito. Este vino con pistola, hermano, sacando pistola, como si tú le vas... Entonces, a los delincuentes, coño, le salen muriendo. Ustedes le salen muriendo y yo no lo veo por la televisión. Ustedes le salen muriendo, yo no lo veo. Esto es privado aquí. Usted no tiene ninguna orden de captura ni de fiscal. Esto es privado aquí. Tú puedes grabar aquí en tu grave. Que tú viniste con pistola en manos, tú. Déjale, yo me siento presión, que tú no estás grabando. Con pistola en manos. Tú lo puedes llevar donde tú lo lleves. Esa misma, esa misma, con la pistola ahí. De que pistola en manos. Ustedes van a saber que es lo que es que uno tiene familia. Es que uno tiene familia y esto es propiedad privada aquí. Se le va a acabar su can que ustedes tienen. Sí, se le va a acabar su can. Su can se le va a acabar. Esta fue la situación que se vivió en esta vivienda en San Pedro de Macorís. Recordarles que usted todavía puede enviar sus enuncias como los hacen llegar estas personas donde usted ve las imágenes en sus pantallas que reportan de una supuesta escuela de bomberos que se reúne en el Parque del Este. Esto en los tres ojos en la que entrenan a las personas con la promesa de que recibirán un empleo al finalizar dicho entrenamiento. Al inscribirse, se les exige dinero para un papel de buena conducta, según nos informan, y los análisis correspondientes. Además, como se puede ver, en las imágenes no respetan los protocolos de distanciamiento para evitar el COVID-19. Yo estoy escribiendo en este canal porque quiero reportar supuestamente una academia de bomberos que se está estableciendo en el Parque del Este. Según el conocimiento que tengo, ellos van a durar seis meses dando un entrenamiento y luego un nombramiento de aquí enero. Según ellos dicen que fue el presidente que mandó a formar esa academia y hemos visto un reportaje, un link, donde el general de nosotros sale como un estafador. Queremos saber si en realidad es de verdad o de mentira esa academia que están formando de bomberos. El general Daniel Jesús García Moscoso, él dice que eso es un proyecto del señor presidente que se pagará 25 mil pesos a 30 mil pesos mensual. Tienen alrededor de más de mil personas tomando entrenamiento ahí, sin la debida protección. Pero veo en un reportaje de las academias de bomberos donde sale esa persona que en el 2009 lo mandaron a quitarle los uniformes y todo porque lo que él era un estafador. Una persona que iba a las bombas de gas, de combustible, haciéndose pasar por el supervisor y lo sugestionaba pidiéndole dinero. Y esta denuncia es bastante complicada. Mire usted las imágenes. Dos personas aún no identificadas que se trasladaban en un motor. Mire ahí el momento lanzaron ácido del diablo a una joven que se encontraba en el interior de un carro público. Mire las imágenes. En un hecho ocurrido la tarde del viernes en el Distrito Nacional, la víctima fue identificada como Yokairi Amarante Rodríguez. Quedó captada en esta cámara de seguridad el momento en que los individuos se dirigen hasta donde se encontraba esta joven. Posteriormente se ve la misma, incluso saltar del actor provocado por las quemaduras de este ácido del diablo. Y a propósito de este hecho tan lamentable hacia esta joven quien se le lanzó ácido del diablo en su rostro nos trasladamos hacia donde vive la familia de ella para conversar con ellos y compartir esta historia con usted. Ellos exigen que se haga justicia. La joven Yokairi Amarante Rodríguez de 19 años de edad reside con su hermana y su hija de dos años en María Auxiliadora. Se encuentra en la actualidad en cuidados intensivos en el hospital Ney Arealora luego de que el viernes 25 de septiembre a las 5 de la tarde personas aún no identificadas le lanzaran ácido en su cuerpo. A mi hija me le hicieron una maldad. No sé si fue por celo, si fue por envidia o si fue por celo de hombre o por celo de mujer. No sabemos. Sabemos que ella salía de su trabajo, cogió un carro para regresar a su hogar y pasaron dos, un motorista, un motor bandeado y le tiraron lo que le tiraron. A mi hija me la quemaron. Ella dice que no tiene problemas con nadie. Mi hija no tiene problemas con nadie. Nunca le ha hecho maldad a nadie. Ni discuten con nadie. A mi hija yo le doy un consejo y lo que hace es que llora. Que mi hija todo lo paga con llorar. Pero el que me le hizo eso es mi hija. Tiene que saber que no tiene ni madre. No tiene hermana. No tiene hija. No tiene a nadie. Es un hijo de yo no sé ni qué. Un engendro del diablo. Un engendro del diablo tiene que ser ese. Porque ese no tiene corazón. Lo que hicieron eso no tiene corazón. Pero yo espero que si fue una mujer que le mandó a hacer eso a mi hija, que esperen que la justicia de Dios va a obrar. No confío en la justicia del hombre, pero sí confío en la justicia de Dios. Y yo sé que Dios está obrando. Dios va a obrar. Y eso que hicieron eso van a pagar porque lo vamos a hallar aunque se entierren. ¿En esa cámara de seguridad no se puede ver el rostro de esas personas que le lanzaron ese ácido a su hija? No se ve el rostro. Ellos tenían caco puesto. Eso era una cosa que la estaban monitoreando. Le estaban cayendo atrás a la hora que ella salió, a la hora que ella se iba a montar en el carro. Porque si había sido una cosa que mira, eso fue que avisaron. Mira, salió ahora mismo de trabajar. Ya salió. O sea que alguien de ahí mismo estaba avisando. Gracias a Dios mi hija no tiene problema con nadie. Está dejada del papá de la hija. Dejada del papá de la hija. Y tiene un novio ahora. No sé si ese hombre hace mucho que está dejado de su mujer. Tiene más de cinco años dejado de su mujer. que no creo que... Que se aspechen de nadie. De algo por ahí. Yo creo que eso es de envidia. Que si ella había sido de calle y cosas. Uno dice no, fue porque se buscó un problema o lo que sea. ¿Tú me entiendes? Pero una muchacha trabajadora, una muchacha de su casa, no es de problema, no es de nada. Yo creo que el que hizo eso, oye, no tiene corazón. Porque mi sobrina es una muchacha que no se mete con nadie. Porque nosotros pedimos justicia. Al presidente de la República Dominicana le pedimos justicia. a la justicia que agarre este caso. Porque así como fue mi sobrina, puede ser cualquier otra persona más. Y estos delincuentes hay que caerle atrás. Porque queremos justicia. ¿En qué estado se encuentra ella ahora justamente en estos lados? Ahora mismo ya está en cuidados intensivos. Tú me entiendes, porque eso le afectó mucho. Y ahora mismo no nos dejan nivela. Nosotros estamos en una situación que no podemos nivela. ¿Qué otras partes del cuerpo le afectó? Oye, ella está entera. Ella está entera. Sí, mira. Ella está afectada por todos lados. ¿La que está la cortada? Sí, ella tiene un ojo así como pegado aquí. Ella está casi me enteré de retía, esa muchacha. Una niña tan linda. Ese abusador, sin corazón. Él no tiene más, él no tiene más, ni tiene hermana, ni tiene hija. Las que le hicieron eso a ella. Ese abusador, ni la que mandó tampoco. Tiene a nadie que le duela. Ella no duele a nosotras. En algunas ocasiones las hermanas, le tenemos más confianza a las hermanas por la redundancia que a las mismas madres. ¿Ya no te comentó en algún momento si tenía alguna situación con alguien? No, en ningún momento. Eso le estaba diciendo yo a mi madre, a mi tía, a mi prima, que ya... ¿Sabes que las hermanas se cuentan todo? Ay, mira, manita eso, me pasa esto, estaba pasando esto. Nada, ella nunca me dijo nada, que tenía ningún enemigo, nada de eso. Pero eso yo... Me los hallé raro eso, no sé quién fue, quién pudo ser, nada. Ya fuimos al destacamento de ahí del Sánchez Luperón, de ahí nos mandaron para el Palacio de la Policía y del Palacio nos mandaron otra vez para el Luperón, para el destacamento y de ahí otra vez nos mandaron para el Palacio de la Policía. Entonces ellos hicieron casomisos como en el cuarto de por medio, pero yo les digo al presidente de la policía que por favor que haga algo porque hay mucha cámara por ahí donde pasó eso, entonces nosotros no la pueden enseñar lo que hay con las autoridades. Un hombre sale riéndose, mandándonos por Facebook, sale riéndose, o sea que hay una burla, hay una burla, pero Dios está ahí, el mismo que lo hizo estaba burlándose, pero ahí hay un Dios, ahí hay un Dios justiciero. ¿Sabe el nombre de esa persona? No, no sabemos esos hijos del diablo quiénes son. Bueno, ahora sí vamos a hablar de deportes, en esta ocasión hablamos de que inicia la postemporada y todo esto, pero será obviamente nuestro compañero Javier Lunar quien está con nosotros en esta tarde para ampliarnos Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes Fanny, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, yo encantadísima de estar compartiendo contigo y con toda la gente en este lunes. Así es, mucha gente pendiente por lo que va a suceder en las grandes ligas para el día de mañana que inicia precisamente esa postemporada de béisbol, 60 juegos se nos fueron en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos, pero ya, el día de mañana, hoy les dieron el descanso, pero ya para el día de mañana 16 equipos buscarán ese cetro de la serie mundial, muchos recordarán pues a los nacionales de Washington, lamentablemente no podrán defender ese título logrado en el 2019, una temporada típica, sufrieron muchísimo, pero ya, tenemos allí a los 16 equipos en esta postemporada ampliada, recuerden que eran 10 antes los que clasificaban a esta fase y pues por toda esta situación del COVID-19 y también para ampliar también la cantidad de premios económicos para la mayor parte de los equipos de las grandes ligas, pues ahí vamos a tener precisamente a los 16, los 8 mejores de la americana y a los 8 mejores equipos de la liga nacional, así lo ha elegido las grandes ligas y así precisamente como vemos en pantalla han quedado los duelos de esta postemporada de grandes ligas donde el día de mañana estarán iniciando en San Diego y Los Ángeles, la liga americana con esos duelos, el primer, el primer, sí, en el top de la liga americana encontramos a las rayas de Tampa Bay que estarán enfrentando a los azulejos de Toronto o Búfalo como usted prefiera porque ahora pues están jugando allí, los indios de Cleveland contra los Yankees de Nueva York, los Twins de Minnesota estarán enfrentando a los Astros de Houston y los atléticos de Oakland a las medias blancas de Chicago, eso será en San Diego y en Los Ángeles respectivamente las series del comodín, el mejor equipo o el equipo que gane pues los dos primeros encuentros o el mejor de tres pues absolutamente ya estará pasando a lo que será a las series divisionales. Del otro lado nos encontramos en Houston y también en Texas o específicamente en Arlington donde se estarán llevando a cabo pues los duelos de la liga nacional donde encontramos a los Dodgers de Los Ángeles contra los cerveceros de Milwaukee, a los padres de San Diego que estarán enfrentando a los Cardenales de San Luis y a los cachorros de Chicago contra los Marlins de Miami y cierran entonces esa serie del comodín los Bravos de Atlanta contra los Rojos de Cincinnati. Las series de la liga nacional estarán llegando ya dentro de dos días eso será ya para el día miércoles donde estarán iniciando entonces esas series pero ya así los tenemos lo que será entonces las series de esta post temporada y también de post temporada pero esta vez ya llegando a su etapa semifinal nos toca hablar de la NBA y precisamente del baloncesto. Esa final inédita porque por primera vez se van a estar enfrentando los Lakers de Los Ángeles contra el hit de Miami una final que probablemente hace nueve o ocho años la gente deseaba mucho por eso de que Kobe Bryant estaba en los Lakers y LeBron James estaba precisamente en el hit de Miami liderando a South Beach allí pero lamentablemente pues luego o hace diez años exactamente de que los Lakers lograran ese título su último anillo de campeonato en la NBA precisamente en ese 2010 liderados por un Pau Gasol y un Kobe Bryant que en paz descanse pues en modo leyenda iniciaron precisamente lo que fue ese descenso y luego inició por supuesto el dominio de Miami y hit y precisamente hablando de Miami esa es parte de la celebración entiendo que no puede haber fanáticos obviamente en los estadios pero la gente se lo quería gozar de alguna manera allí vemos precisamente la celebración por parte de los fanáticos del hit que regresan nuevamente a una final de la NBA estarán enfrentando obviamente a un ex rival o a un ex compañero porque LeBron James ahora pues comanda a los Lakers de Los Ángeles pero la ciudad muy contenta cuidando quizás muy poco el tema del distanciamiento social pero yo creo que les han quitado tanto a la gente con el tema deportivo que de alguna manera hay que gozarse esta post temporada y bueno ahí está vamos a tener entonces la final allí tienen precisamente ese primer juego Lakers de Los Ángeles contra Miami Heat miércoles 30 de septiembre estará entonces iniciando esa gran final de la NBA probablemente la primera final sin aficionados luego de celebrar con tantos fans con tantos fanáticos en los estadios obviamente la situación actual del mundo entero no solamente de los Estados Unidos sino del mundo entero pues obliga a jugar obligó a jugar en esta burbuja y pues allí se va a disputar y hablando de finales y el señor LeBron James que estará disputando su décima final precisamente en la NBA y vivimos un ranking de las franquicias que más participaciones han tenido en las finales de la NBA los Lakers de Los Ángeles que llegan a su 32 final a su final número 32 los Celtics que no pudieron lograr esa duelo esa rivalidad entre los Lakers y los Celtics no pudieron llegar a esa gran final de la NBA luego encontramos a los Warriors con 11 y luego aquí se acaban las franquicias porque hay que colocar a Don LeBron James con 10 finales que tiene por cierto más finales que 27 franquicias de la NBA hay que reconocerle Jordan tuvo su grandeza en su momento pero a LeBron James hay que reconocerle también su parte le guste o no LeBron James hoy en día es el amo y señor del baloncesto bueno Javier muchísimas gracias por esa información la gente pendiente la final es el miércoles la final es el NBA el miércoles y mañana y el jueves estaremos dándole todos los detalles también claro que sí gracias Javier bueno señores ahora hablamos de Punta Catalina y en esta ocasión es que en el día de ayer fue puesta fuera de servicio la unidad 1 y 2 de esta planta Punta Catalina al presentar graves fallas técnicas además estas presentan elevadas faltas de seguridad y fiabilidad operacional con informarle al pueblo dominicano que a una a la una y cuarto de la madrugada de ayer domingo 27 de los corrientes fue puesta fuera de servicio la unidad número 1 de la referida central la salida de operación de la planta se debe a graves fallas técnicas que inhabilitaron el funcionamiento del sistema de control de calidad del aire del AQCS de dicha unidad la corrección de las referidas fallas fue solicitada rápidamente al consorcio constructor encabezado por Odebrecht conforme a lo establecido en los términos de garantías y el contrato de construcción y se espera que en las próximas horas se iniciarán los trabajos de reparación por la envergadura del caso la unidad número 1 estará fuera de servicio por un periodo estimado de 6 días más muchas de estas fallas se arrastran desde la anterior administración de Punta Catalina y es grave que no se hicieran las correcciones debidas a tiempo para no exponer la estabilidad e integridad de la central de los riegos actuales Serafín Canario administrador general de la central termoeléctrica Punta Catalina indicó que las fallas fueron notificadas desde varios meses pero nunca se procedió a su reparación y el patronato nacional de ganaderos en el día de hoy advirtió que la actual situación de los precios de la leche fresca y la falta de regulación del etiquetado amenazan con llevar a la quiebra a miles de productores los bajos precios de venta de la leche fresca en finca están afectando la rentabilidad del sector lechero y dejándolos sin mano de obras interesadas en producir uno de los alimentos fundamentales de la dieta del pueblo dominicano ante la situación exhortamos a que el ministro de agricultura convoque al consejo nacional para reglamentación y fomento de la industria lechera con la leche a los fines de buscar una respuesta rápida y efectiva a la problemática recordamos que abastecimiento del desayuno escolar y los planes sociales del gobierno deben hacerse priorizando la producción nacional tal y como lo establece el decreto 168 guión 19 tenemos que tener pendiente que este sector tan importante de la vida productiva nacional aporta alrededor de 10 mil millones de pesos al producto interno bruto y genera alrededor de 350 mil empleos directos e indirectos entonces por eso la voz de alerta que nosotros hacemos si desaparece un sector tan importante como el sector productor de leche además el patronato de ganaderos solicitó al gobierno la aplicación urgente de las normas de etiquetado en todos los productos lácteos para poner fin a la comercialización de fórmulas químicas y el presidente del colegio médico dominicano waldo ariel suero dijo que dio pena como se violentaron las normas de distanciamiento este fin de semana sobre el toque de queda realmente dio pena el país este fin de semana es un estallido que hubo de personas enfrentando todo tipo de normas y no estamos de acuerdo con esa posición del ministerio que dice que que le va a dar un chance a ver cómo se comporta la población esto no es un problema de chance ellos dicen que hay menos casos hay menos muertes bueno ya yo hice nuestro planteamiento es público sobre eso vamos a esperar ojalá que no pase más de ahí ojalá que las cosas se queden así y que no se enferme uno solo más de esta enfermedad de esta pandemia ojalá pero la evolución de la enfermedad y y el total de casos infectados en el país que es menos del 10% si se violenta el distanciamiento y se abandona el uso de mascarilla aquí pudiera haber un rebrote nuevo estas informaciones fueron dadas mientras el colegio médico dominicano y el ministerio de educación superior ciencia y tecnología firmaban un acuerdo interinstitucional el cual contemplará crear programas de becas nacionales e internacionales entre otros acuerdos y el poder ejecutivo emitió el decreto que modifica el horario del toque de queda vigente desde el pasado 20 de julio para que a partir de hoy lunes 28 de septiembre fija con nuevos horarios al tiempo de ratificar el uso obligatorio de mascarillas en los lugares públicos y en los lugares privados como medida esencial para controlar la propagación del COVID-19 la nueva disposición establece que el toque de queda en todo el territorio nacional será de lunes a viernes desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana los sábados y domingo desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana de acuerdo a un comunicado dado a conocer por la dirección de información y prensa de la presidencia y entra en vigencia a partir de hoy lunes 28 de septiembre hasta el 17 de octubre próximo el decreto del presidente luis abinader dispone que durante el horario del toque de queda se permitirá la circulación de personas relacionadas con actividades y servicios esenciales incluyendo personal de salud tales como médicos enfermeras enfermeros bioanalistas personas de paramédicos y farmacéuticos personas afectadas por alguna enfermedad médica personas dedicadas a labores de seguridad debidamente identificadas y miembros de la prensa debidamente acreditados y 280 casos nuevos positivos de ese virus respiratorio la pandemia del coronavirus vemos ahí la totalidad en el COVID-19 en la República Dominicana muertes 2.098 fallecidos infectados 111.666 pruebas negativas 360.755 de alta médica personas unos 86.422 casos nuevos 280 casos mientras que camas ocupadas de COVID-19 un 24% según las informaciones ofrecidas en el día de hoy lunes en el boletín en el boletín número 193 el distrito nacional con 30.461 casos positivos Azua 1834 Barahona 1796 provincia Duarte 2729 provincia España 2001 casos positivos la Alta Gracia 3943 la Romana 2333 la Vega 4217 casos positivos mientras que Puerto Plata con 2.311 casos positivos de este virus respiratorio seguimos con San Cristóbal con 4.113 personas San Juan 1.906 San Pedro de Macorís 1.569 Sánchez Ramírez 1.689 Santiago 12.512 Monseñor Noel con 1.339 positivos mientras que en la provincia de Santiago de Santo Domingo tenemos un total de 22.995 casos positivos nosotros vamos a una pausa comercial usted no le cambie al regreso seguimos con más informaciones en ANS de Meridia gracias por usted de estar pendiente a nuestra programación nuestro compañero Willy Peguero nos ha preparado una historia así que vamos a conocerla de la zona S iniciamos en la romana un hombre fue encontrado muerto en uno mato gral frente al palco industrial de la zona franca sector Villaverde donde fallecido fue identificado como Santos de la Cruz Mota de 46 años cuyo cadáver fue encontrado en estado de composición pero supuestamente se dice que este se ahorcó porque en el hospital público le negaron ponerle unas hondas yo pensaba que había amanecido preso y fui el domingo temprano a mover los reguiletes del play porque para mí había amanecido preso y cuando yo llegué allá me lo encontré en el play y me enseñó la herida inmediatamente fui al seguro a curarlo cuando fui al seguro a curarlo pues lo regresé al play que debieron buscarlo el lunes para ponerle un antitetánica cuando fui a buscarlo el lunes él no estaba ahí se había ido del play hablé con las hijas me dijeron que él se había desaparecido del play pero él volvió otra vez él volvió al play entonces cuando voy el martes cuando voy el martes a buscarlo para llevarlo al médico nuevamente me dijeron que él se volvió loco como loco el sábado en la noche y se mandó corriendo le tiró un palo al hermano que lo estaba agarrando le dio un palo en el seibo unos jóvenes que se dedican a trabajar en un taller de soldadura están construyendo dos puertas grandes para así cerrar la provincia por el alto caso de coronavirus últimamente el seibo la entrada del seibo son dos puertones uno para ponerlo en la salida de Higüey y otro en la salida de Ato Mayor porque hay que cerrar el seibo ¿por qué hay que cerrarlo? vamos a cerrar el seibo la pandemia está demasiado fuerte el seibo está llevándose el diablo todos los días suben 30 40 y 50 casos más entonces nosotros aquí el hermano Yaño estamos haciendo este puertón para cerrar el seibo el seibo se va a cerrar las autoridades de aquí no quieren resolver este problema nosotros lo vamos a resolver en Ato Mayor fue aplazado por el 4 de noviembre el juicio de fondo al teniente coronel Colcino Galván donde a este se le acusa de quitar de la vida al joven José Silvestre frente al banco de reserva hace casi tres años bueno hoy no se conoció nada porque ellos lo que llevaron fue un documento que dicen que todavía él tiene el COVID tiene tres meses con el COVID supuestamente ya yo hasta mis abogados están dudando de que eso sea verdad yo estoy pidiendo que realmente reconozcan y digan si es verdad que él tiene el COVID porque ya está bueno está bueno mi hijo tiene dos años y dos meses va a cumplir de muerto y ni siquiera han podido conocer este caso de fondo porque cada vez que vienen vienen con un cuento no nos va a pagar el dolor y la falta que él nos quitó de adelante sin ninguna razón sin resultado sin hacerle nada y sin mediar palabra y el presidente de la república Luis Sabinas de Er lanzó este lunes el bono estudio contigo para que estudiantes universitarios puedan terminar sus carreras los datos arrojados por la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del 2019 indican que el ingreso laboral de la población que terminó la universidad es el doble del ingreso laboral de los bachilleres que iniciaron la universidad y que la abandonaron sin concluir los estudios universitarios hoy sabemos que la pandemia del COVID-19 provocó el abandono de los estudiantes universitarios de muchos jóvenes que se vieron afectados por la pérdida del empleo o ingresos en sus hogares esto es un drama personal familiar pero también es un problema nacional es por esto que el gobierno dominicano pone en marcha hoy el bono estudio contigo que consistirá en la entrega de una ayuda directa al estudiante para que complete el pago de su matrícula si previamente abandonó sus estudios universitarios como efecto de la pandemia del COVID-19 para ello dispondremos de 200 millones de pesos que permitirán que más de 30 mil estudiantes universitarios que abandonaron la universidad regresen y puedan terminar sus estudios en el cuatrimestre que inicia en octubre de este año el ministerio de educación superior entregará a las universidades con la el ministerio entregará una lista con el grupo conjunto de estudiantes que desertaron previa vicalización del CIUBEN es decir del sistema único de beneficiario y de profesores bueno este es parte del programa para ayudar a los jóvenes estudiantes de la República Dominicana que no han podido estar en sus estudios durante esta época de pandemia nosotros con esta información tan positiva para nuestros jóvenes estudiantes llegamos al final de esta emisión deseándoles un feliz resto del lunes bye bye Música 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 Música